El programa de hoy, chicos, yo quiero dedicárselo a dos amigos, dos hermanos que van siempre en sintonía. Ellos son Pablo Alejandro y Jenny Pascual, dos hermanos de crianza. Los amo, los quiero. Disfrútense este programa completo que es dedicado para ustedes. Son parejas y van juntos siempre después del trabajo y van escuchando la universidad de la calle. Y trabajan juntos y todo. No, no trabajan juntos. Él la pasa a buscar por su trabajo. Él la recoge. Claro, un tipo romántico. Eso es fuerte, more. Tú vivir entre una casa con una gente y también trabajar con esa gente. Yo cojo y me exploto. Todo un balance en la vida. Sí, hay sinerfa. Como que tú vengas, mi amor, y estés en tu casa con tu marido. Y salgan a trabajar y llegan al mismo lugar a trabajar. More, mira. Ya no aguanto más. Yo lo cojo y lo ahorro. Ay, no. Eso es chulo. A mí me pasó por 12 años con él y David. ¿Y cómo están ahora? Muy bien. Ahora. Mejor que nunca. Pero antes solo yo voy a ver diablo. Él es su casa y yo en la mía. Ajá. No, pero, pero, pero. Es mi Colombia en paz. Pero eso se puede. Perdón, este no es el tema. Sin embargo, la pregunta de la Pito es viable. Cuando eso ocurre, Enrique, ¿cómo se puede mantener la llama del amor viva y no caer en el aburrimiento? Porque se ven en el trabajo, se ven en la casa, tienen amistades en común. Correcto. Entonces, ¿cómo se mantiene la llama? Lo que pasa es que, mira, les voy a contar una anécdota. O sea, al principio la gente no sabía que él y yo teníamos una relación. Tú y Ali y David. Ajá. O sea, la gente no sabía que él y yo éramos pareja. Ajá. De hecho, yo recuerdo que esa noticia yo la detoné en el programa de Pamela Suet. Y Pamela, siendo más cercana mía que de Ali, no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, era un trabajo, era una relación ante las cámaras de amistad normal. Y cuando salíamos a la calle, no nos demostrábamos afecto más que de panas. Ok. ¿Se me entiende? Nada de agarradero de mano, nada de eso. Nada de eso. No, nada. A mí se me iba la mano con otra gente, él me cacheteaba, pero... Ok. O sea, como yo y... Pero él me celaba era después. Como yo y una amiga mía, que nosotros en público no mostramos ningún... ¿A qué época tú señalaste? Y yo señalaba a nadie. No, porque yo te estoy viendo por el monitor. Pero yo te lo dejo con la pita. Ok, seguimos con la breve historia de... No, pero rápidamente, ¿qué pasa? Bueno, no, sí, sí agota. Sí agota porque cuando pasan de lo personal y tienes que verte también en la oficina. Wow. Y también tienes que verte en el programa, porque adicional que producíamos juntos, ¿verdad? Prácticamente editábamos juntos y hacíamos el programa juntos y de ahí no teníamos que ir a la casa juntos. Una pelea valía por cuatro. Ah, ok. Entonces, sí, no es recomendable. No es recomendable porque un desahogo, el otro se da cuenta de inmediato o la otra. Nelfa, ¿cómo se mantiene la llama viva de una pareja que se ve en la casa, se ve en el trabajo, se ven con los amigos, tienen familias en común? ¿Cómo se mantiene la llama viva? No lo sé porque nunca he trabajado con una pareja. No, ¿está bien? ¡Ay, mentira! Yo me acordé que yo me metía en los negocios, sí, de mis ex a ayudarlos. Ay, Dios mío. Ay, pensé que eran chequeadas en la caja, ya me ven. No, 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 y también a eso, pero de verdad, no. Bueno, es que eso va a depender del tiempo ya, porque lo máximo que yo dure involucrada, por ejemplo, en los negocios de mis ex, han sido como un año, una cosa así. Y me gusta porque es como una manera como de ayudarlo, yo siento que es un balance, ahora no he metido ni que es 100% ahí. Eso te iba a decir, que un ejemplo, el hecho de que tú, como dices, me meta en el trabajo de mi pareja, es una cosa, pero que tú trabajes, que tengas que ir todos los días, cumplir con horario, creo que todo va a depender del tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque un ejemplo, si tú eres profesor, tu pareja es profesora, van y dan clases, llevan los exámenes para la casa, entonces es un problema. Porque el trabajo tú lo llevas a tu casa, pero tú eres presentadora de televisión y tienes una pareja presentadora, pueden tener una relación. Claro, porque no, quizá no. Como Joel López y Lisa Blanco, que se dedican a lo mismo, pero no trabajan. Y hacen sus coros juntos. Pero ellos duraron un tiempo trabajando juntos. Incluso así fue que ellos empezaron la relación. No, y también aquí sale español, pero ellos adicional a eso, ellos graban todo desde su casa, juntos, todos los podcasts de ella, el de él, todo ahí mismo, ¿eh? Bueno, pues miren, yo empecé este segmento dándole un saludo a Pablo y a Jenny Pascual, que son parejas. Que ellos están hartos. Claro. Pablo me dice a mí que están hartos de Jenny. No, 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 no. Porque ellos se recogen, él la recoge a ella en el trabajo. Él la recoge a ella en el trabajo, entonces la pitoniza pone el tema de que cuando viven juntos, trabajan juntos. Pablo recoge a Jenny. Pablo recoge a Jenny. Y me imagino que Jenny, ahí viene llegando este aso. No, 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 que no. Es que no. Cualquiera se ve en Uber. Ay, no, pero y el amor, por Dios. 809-562-2732. Yo quiero que la gente llame y nos cuente cómo se mantiene la llama viva en una relación donde tienen que verse en el trabajo, en la casa, en la oficina. Y ya ha tocado trabajar juntos y todo. Sí, claro, claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar con pareja. Sí, porque tú y Ivonne trabajaban juntos. Te hablo malo. ¿Tú no eres con el negro? ¿Tú no eres de familia de pareja de Ivonne, la chiquita? No, era con el morenaje. No, no, pero no, ellos como que intentaron, pero en los años 1600, algo así explicaron ellos. Exacto, sí, exacto. Pero no, yo he tenido parejas que yo, por ejemplo, me he visto envuelto en sus negocios y viceversa. Y para mí ha sido chévere porque uno tiene como que dividir todo. Es trabajo, estamos en trabajo. Ojo, también. Son roles. O sea, tú dices, ok, yo hago esto, tú haces aquello, es lo más sano. Y creo, Crespo, que todo va a depender también del tiempo que tú tengas con esa pareja. Porque si Nerfa y yo estamos iniciando una relación y coincidimos en el trabajo, todo va a estar chulo porque estamos en amor. Eso fue lo que yo dije, por ejemplo, con lo de mis pares. Ahora, cuando yo me involucré en los negocios del que era mi exesposo, yo me jarté. Claro. Porque además era tedioso. Estamos hablando de un negocio de comida esclavizante. Yo no podía ni ir al bendito salón porque salía de ahí con más agua comida. Con más agua, claro. Hello. Eso es un caos. ¿Por qué, mi amor? Eso es algo insoportable porque tú llegas a un momento que te cansas de verlo y todo eso. Yo tuve una pareja, trabajamos juntos. Incluso cuando peleábamos, yo sabía que tenía que verlo allá. Ya, lo más. En octavo de estrés. Mira, es verdad. Estaba sentado en el departamento a querer reclamar o hablar del tema, sobre lo que nos está pasando. Y se vincula lo laboral con lo personal. Entonces, es muy tedioso. Incluso el departamento se relacionaba con él y yo tenía que a veces llamarlo para preguntarle cualquier cosa del tema de trabajo. Y es muy complicado. Ay, Dios. Y trabajamos juntos. ¿Cuál de los dos era más jefecito en la empresa? Él. Ay, qué problema. Gracias, mi amor. Qué problema. Claro, porque, digo, no es porque sea él el más jefe. Porque también, si hubiese sido ella, también es un problema. Porque si están quillados, van a llevar quille el trabajo. Por ejemplo, tú trabajaste con Enrique y con Alida B. Ajá. Cuando estaban quillados, eso a usted le tocaba con él. Imagínate, mi amor. Tener uno que está en el medio de los dos. De referi. O en el medio de los dos. De referi. De referi. ¿Y con quién tú te llamas mejor con los dos? Y ellos llevándoselo al diablo y matándoselo a los dos y acabando con el mundo. No, y te digo algo particular que sucedió. Ah. Que cuando yo me caso, porque yo me casé a escondidas. A escondidas, Búscar. Sí, prácticamente Alida B. No sabía que yo me iba a casar con otra gente. Ay, Dios, qué lindo. Oye, qué relación tan bonita. Así de especial soy. Y entonces fue Jenny Blanco a mi boda. Y también fue Jessica Pereira y Anneli Cañizares. Y ellas tres me decían, ay, Dios mío, David, cuando le veamos la cara nos va a odiar. Porque el tema, lo que tú dijiste hace rato, hay amistades en común. Entonces, el tema es que cuando uno se porta mal o uno hace algo, entonces las amistades no saben qué hacer porque nos conocen a los dos. Entonces, es un tema que realmente, como digo, la persona que llama un caos, porque también tiene mucho que ver con el entorno, también afecta al entorno. Además de la cotidianidad, del trabajo, de estar en casa, de dormir juntos, de comer juntos y todo lo demás, también y la familia adicional a esto, más los amigos, es un tema. Cuando Alida B. Decidimos separarnos, frecuentábamos los mismos lugares. Ay, padre, hermano. Porque eran 12 años juntos, hermano. Entonces, cuando yo iba a un restaurante, él a lo mejor le apetecía o llegaba o ya estaba ahí. ¿Ustedes compartían todo? ¿Hasta los novios lo compartían? No, no, no. No, no, no. Tuvimos que buscarle solución al problema. Bueno, miren, a propósito de eso de compartir novios y demás o lo que sea, no, pero dándole un poco más de hincapié al tema, la actriz mexicana Angeli Bollinger y su esposo, ellos se casaron ya, no sé, ellos están juntos, pero también están, Sebastián, que está muy bien él, por cierto, ellos hicieron una entrevista donde casualmente hablaban del cuál era la clave o el secreto para ellos poder tener tantos años de relación dentro de una industria tan difícil y trabajar juntos y no tener ningún tipo de situaciones. Vamos a ver. Yo creo que lo podiéramos escuchar. No, pero tú eres una industria tan tentadora, ¿verdad lo que dice Nelson? Yo llego a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos. Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos. Eso me gusta. Ah, mira, o sea, usted tiene sus técnicas para lograr poder trabajar juntos y que el romance y la pasión. Pero no es una técnica para poder trabajar juntos, es una técnica de nuestra relación. Ustedes no viven juntos. Exacto. Y sí, tenemos un hogar en común, por ejemplo, en la montaña, donde nos vamos y la construimos juntos y es nuestro hogar juntos. Pero ustedes son parejas en la televisión nada más o de verdad son parejas en la vida sentimental. Y en el Instagram también. Ah, sí. ¿Ustedes mantienen lugares separados? Cada quien tiene su casa. No es secreto. Una telenovela juntos. Y esto también puede pasar en un trabajo normal, común y corriente que quizás estén en dos de pan de abierto diferente, viejo. No, pero esperen algo. Espera, espere. En esa situación sí, porque ellos son actores. Pueden tener proyectos separados o pueden trabajar en la misma telenovela y tú ni verte conmigo. Pero a eso voy, que la técnica, como dijo Lili Estefan, ella dijo que no es una técnica, simplemente que es una forma de la relación. Cuando trabajan juntos, no sé, o sea, luego del foro, como le dicen en Televisa, luego del foro, entonces no se ven. O sea, si hicimos escena juntos, trabajamos en la misma telenovela, terminando ahí, tú pa' tu castillo, pa' la mía, no nos vamos a ver después de ahí, ni vamos a cenar juntos. Fíjate lo que ellos dijeron. Ellos fue lo que dijeron. Se lo dijeron. Cuando trabajamos juntos, nos vemos menos. Pero una pregunta, y les pregunto a ustedes. Porque así no nos agotamos. Mira qué interesante es esto. Les pregunto a ustedes y al público. Argentino tiene que ser. Al 809-562-2732. Una relación así puede prosperar, o sea, tú puedes tener hijos, tú puedes tener toda esa dinámica en una relación así. Sí, pero por lo menos, claro que sí. No, yo creo que no. Claro que sí. Es que son cosas diferentes. Yo tengo amigos que están casados, que tienen su amante con muchísimos hijos. El diablo. Espérate, 8, 9, 9. O sea, que sí funciona. 5, 6, 2, 27, 3, 2, hello. Si a ti te gusta tu pareja, es lo mejor que te puede pasar. ¿El qué? Trabajar con ella, porque tú laves en todas sus facetas. Además, tienes una preocupación menos de que tú no sabes quién es que comparte aguacate con ella en la comida. Es verdad. No, pero lo que él está hablando es medio obsesivo. No, pero... Porque trabajar con tu pareja solamente para alimentar tu ego de seguridad de hombre, que ella no está con otro, entonces eso quiere decir que el inseguro es... No, pero es que, señores, vuelvo y repito, en este asunto de uno trabajar estos medios, tanto de actuación de televisión, es muy diferente a tú trabajar con una persona en un trabajo normal, cotidiano, tradicional, que tú entraste a ese trabajo. Por ejemplo, yo entro a un trabajo, a una papelería, y ahí conozco una persona, nos enamoramos, nos casamos, vivimos juntos. Ajá. A partir de ahí es que vienen los problemas, porque entonces ya tú estás en la casa con esa persona, llegas al trabajo, pelean en el trabajo, van a la casa con el mismo problema, y es un círculo vicioso. Sí, 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 es complicado. Miren cómo nosotros empezamos hablando de una bonita acción que hace mi hermano Pablo. Ahorita van ellos matándose Pablo y ¿cómo es que es ella matada? Jenny, Jenny. Ah, ¿qué? Hay personas... Pablo y Jenny. Pero la mayoría, perdón, José, la mayoría de las personas que me incluyo, que hemos estado con personas sentimentalmente en el mismo trabajo, del mismo sistema, es fracaso. No, no te preocupes. Pero saca la cuenta. No, no. Y en el caso, por ejemplo, que estamos hablando, él va, la busca a su trabajo, la lleva a su casa, pero... El problema principal de la pareja de Crazy y Sandra es ese. Correcto. ¿Me entiendes? Es el problema principal porque ellos trabajan, creo que casi lo mismo, aunque él sea cantante y ella sea presentadora, pero están en el mismo entorno, tienen las mismas amistades. Sí, correcto. De hecho, yo se lo pregunté el sábado en el Quisada del Español, eso mismo, y yo le dije, y más que Sandra, entró a Lodasal y me dijo, ¿verdad? Yo no, a mí no me puede molestar cualquier tipo de comentario o de especulación que se haga porque, ¿verdad? Mi mujer trabaja en un programa, ¿verdad? Claro. De este tipo de basura. De Faraj. Y él, ¿verdad? Por su lado, está rodeado de un moreno atractivo, el género concita a muchísimas féminas, sobre todo adolescentes y mujeres jóvenes. Ajá. Él dice, todo es un problema. Por eso que nosotros, por lo menos, nos mantenemos en Santiago de los Caballeros, que es un poquito más suave la vuelta a la hora de estar en familia. Pero es difícil. 809-562-2732. Hello. Oye, José. Dime, brother. Eso es tan malo que la empresa privada lo prohíbe, porque tú desbaratas el matrimonio y desbaratas la empresa. Ay, Dios. Lo prohíben, es verdad. Y el amor, hermano. Y el amor no debe promoverse. Búscalo en otro lado. En la casa, le doy amor. Ahí está, ahí está. Pero es verdad, las grandes empresas, cuando tienen políticas de recursos humanos serias y también trabajan con psicólogos que se encargan de enfocar cómo debe ser el personal y según las funciones, prohíben. Prohíben más. Que tengan, no, que tengan... El currículum lo dice. Que uno se relacione sentimentalmente con compañeras o compañeros del trabajo. Prohibido hacer ñanga la fuanga en el trabajo. Porque se ha determinado que los problemas de tu casa los llevas al trabajo. Ojalá y aquí no pongan eso. Hello. Sí, mira, yo no en el aire que quiero hablar. Ah, no, no, espérate, 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 espérate. Pero tú estás llamando al... Mira, mi amor, tú te vas para la zona colonial, en la catedral hay un confesionario. Pero espérense. Hay que ver si tengo caso. Vamos a sacarte del aire ahora, ¿verdad? Ajá. Mira, ahí salí del aire ya. Pero pongo el bombe por el... Ahí estamos nosotros. Dalos rápido, porque cuando es la emisora, se quede en blanco, ahorita, amor. Dino rapidito. Mira, yo quiero hablar con Luisito Martí, por favor. Ah, pues tiene que morirte. No. Para poder hablar con Luisito Martí, tiene que morirte, amor, porque él no tiene mucho que morir. Pero ¿qué es que está llamando? No, por Dios. Tú me has llamado allá porque ya uno pensaba que era algo serio, pero esa persona quiere hablar con Luisito Martí. Vamos, vamos. Número 40 al lado de Corporal Alfredo Martí. Esto es la Universidad de la CAC. Hello.